Creo que todo es mejorable, como todo en esta vida, que la universidad es una buena base, sí. Creo que se podrían reforzar lo que es la formación al profesorado por un lado, porque creo que no todo el que tiene una tesis o no todo el que tiene un conocimiento necesariamente sabe transmitirlo, pero también hay herramientas en la competencia y formaciones diseñadas específicamente para los profesores, por ejemplo, aprender a gestionar diversidad sexual en el aula, aprender a gestionar diversidad de género, sexual no, pero de género, diversidad de género en el aula, aprender a gestionar diversidad étnica en el aula. Yo veo que la cuestión del número, no hace falta tener 20 porque te aburres un poquito, pero quizá 80 es demasiado tener. Si pudiera ser, pues que fueran a ser contratados más profesores, a estar contratados más profesores y que tuviéramos un derecho de 40 años por profesor, 50 años por profesor. Y también pienso que aquí hay un aprendizaje basado en la memoria, que no necesariamente es la mejor manera de aprender. Pienso que se debe, pero que eso es general, no es de la universidad, creo que el instituto será así. Y que hay que, pues ahí está la tensión entre acumular conocimiento, que al final todo está en Google, es decir, todo está en la web, o aprender a desenvolverse, aprender a hacer un proyecto, aprender a ser activo, porque también la vida en el mercado laboral es complicado. Uno tiene que aprender a pelear, no solamente aprender de memoria. Te van a contratar en un trabajo, al menos en la universidad, para ser docente, pero no te van a pedir que tengas conocimientos de memoria. Te van a pedir que tengas buena actitud, que seas educado, que se vas a trabajar en equipo, que a lo mejor sepas idiomas. Entonces yo creo que como docente tenemos la labor de transmitirles un poco esta necesidad de flexibilidad, de empoderamiento y de tener una actitud proactiva hacia los alumnos. Que cuidemos también el bienestar emocional de los alumnos, y no solamente el bienestar, y esta memorización, que es muy agresiva también, teórica o conceptual, o no sé, de una acumulación, que no solamente se acumula el conocimiento, sino que se forme la persona de forma un poco más integral. Yo creo que los alumnos, pues aparte de aprender a reflexionar, tienen que aprender a hacer cosas, entonces, y a ser proactivos. Que sean curiosos, que lean libros, vamos, que no lean solo Twitter, o comentarios en Instagram, sino que entiendan que, pues que también una parte teórica, desde la sociología, a lo mejor les damos un poco más, también es una forma de aprenderles a pensar. A lo mejor lo que han dicho otros te puede interesar para construir tu propio pensamiento, aunque para decir, oye, no estoy de acuerdo con él y yo pienso así. Bueno, pues ya nos ha avanzado un poquito, ¿no? Gracias. 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 Gracias.